Bueno, es el beneplácito la gratificación del dictamen favorable de la CONEAU aprobando y avalando el inicio de la carrera de odontología con un nuevo plan de estudio para la comunidad de la UNLAR. Gran trabajo, largo trabajo que ha llevado adelante el Departamento de Ciencias de la Salud en forma conjunta con las secretarías del rectorado, con todo el trabajo que se ha hecho de adecuación de infraestructura en el hospital universitario, por las salas odontológicas, laboratorios, plan de estudio, adecuaciones, toda la propuesta de extensión de investigación de la universidad en relación a la carrera de odontología ha dado su fruto. Y este dictamen favorable nos permite ya así generar el proceso de inscripción, de preinscripción y del llamado a inscripción para el año que viene a aquellos jóvenes de La Rioja, de las provincias vecinas que quieran estudiar odontología en nuestra UNLAR. Y además llevarle tranquilidad a los que hoy están cursando por todas las garantías institucionales, el aval de sus títulos y además todo un trabajo de fortalecimiento, jerarquización y acompañamiento hacia la carrera de odontología que surge después de este trabajo y este dictamen favorable de la Coneau y que después vendrá ya el reconocimiento y todas las resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación. Por supuesto que va a repercutir en forma favorable porque con todas las adecuaciones y con todas las inversiones y con todo el nuevo, digamos, trabajo que se está realizando en el hospital universitario, todas las carreras del Departamento de Salud, inclusive carreras afines como farmacia, bioquímica, trabajo social, o sea, otras carreras se ven sumamente beneficiadas con todo el trabajo que se está haciendo en el hospital universitario. Y a su vez hubo una apuesta muy fuerte desde la universidad con la inversión y adecuación de las áreas propias de odontología como son los laboratorios, los laboratorios de prótesis, las salas clínicas y todas estas adecuaciones que se tuvieron que hacer porque es una carrera del artículo 43 que tienen regímenes especiales y a su vez que tienen normas de seguridad e higiene muy estrictas que deben ser cumplidas. Hemos encarado desde hace un tiempo con la Secretaría de Planificación de la Universidad y con los departamentos tratando de poner, digamos, prioridad a aquellas carreras que tienen las acreditaciones del artículo 43 que es un trabajo que es, digamos, sostenido pero que en este tiempo, en estos últimos años nos ha costado muchísimo llevar adelante porque no teníamos las cuestiones presupuestarias garantizadas para poder hacer frente a todas las demandas que tenemos. Hemos seleccionado cuáles son las inversiones que podíamos hacer, las que nos alcanzaban y odontología era uno de los puntos más importantes que teníamos porque el hospital, en esta dinámica de cambio que tenemos desde hace mucho tiempo, que no tiene una cobertura presupuestaria, digamos, consolidada en el presupuesto que tenemos en la universidad siempre nos ha costado poder resolver las demandas que tenemos en la dimensión de infraestructura en cada una de las carreras que tenemos que hacer mejor. Es muy positivo todo el trabajo que se hizo, el trabajo que lo desarrollamos con los directores de la carrera que lo venimos desarrollando y ya planeando para la carrera de medicina y todas las que tenemos en el hospital de clínicas y esto da cuenta de que el trabajo conjunto y colectivo que estamos desarrollando desde hace un tiempo ya tiene sus frutos y hoy lo vemos reflejado en esta acreditación de una nueva carrera para la universidad, en este caso odontología. ¡Gracias!